Elige bien, elecciones generales, dos mil veintiuno. Nosotros hace unos momentos, Nicolás nos daba unos números de espanto de cómo están los partidos políticos. Es decir, hacen democracia interna y resulta que ni sus propios militantes asisten a sufragar, emitir sus votos, a elegir a sus propios representantes. Así es, los que no tienen voz de Somos Perú, que son los ciento veinte mil inscritos, ayer solamente han concurrido dos mil ochocientos. En Mirafegor, desde casi setecientos, solo dieciocho personas. Y la mayoría a vigiar su voto. O sea, los que no tienen voz en Somos Perú, ayer hablaron bien claro y bien fuerte, como ocurre con Exitosa cuando habla por los que no tienen voz. ¿Pero qué pasa? Es que los números son increíbles, Manuel. ¿Por qué pasa esto? O sea, fíjate, Karina, ciento veintiún mil seiscientos setenta y un afiliados hábiles para votar, según la OMP. ¿Cuántos fueron a votar? Dos mil ochocientos cuarenta y nueve en todo el Perú. ¿No les interesa? Dos mil ochocientos, dos punto treinta y cuatro por ciento. O sea, si esto fuera una elección normal, es inválida. En fin, válida, también es una manifestación de rechazo, ¿no? De rechazo a la candidatura del señor Vizcarra y del señor Saladerri. Claramente no han despertado ningún entusiasmo y sí mucha indignación, porque de esos votos también tendremos que ver la cantidad de iniciados que hay, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? En realidad, Martín Vizcarra trae una mochila bastante pesada, que es el tema de las investigaciones del equipo Lava Jato, ¿no? Y que ahora él va como cabeza de lista. Y el señor Saladerri es una persona ex-fujimorista que también tiene una investigación pendiente por unos informes truchos que presentó por viajes de representación, ¿no? Que dijo que estaba en un lugar y que no estaba. En cuanto a lo primero, es muy lamentable que el señor Vizcarra, luego de haber pretendido hacer una razón política, denostrando y acusando al Parlamento todo el tiempo de buscar impunidad, sea él quien va al Congreso a tener esa impunidad, porque aparte no llega solo, él llega con todos sus invitados que están dentro de la lista para poder armar su bancada. ¿Y para qué quiere armar su bancada el señor? No solamente por los hechos de cuando fue gobernador en Moquegua, sino los actuales. El mandato de su gestión como presidente, por los cuales va a ser investigado. Somos Perú no se merece. El legado de Albert Andrade no merece este trato indigno. Y una cosa también muy curiosa, ¿no? El señor Saladerri es un invitado. Y resulta que el invitado es el que invita a los demás. Eso, ¿cómo se entiende dentro de una casa? Es imposible de entender. Dígame, ¿el señor Vizcarra llega con invitados también? ¿Quiénes van? El señor Vizcarra llega con sus invitados, desde la cuota del 20% de los que los partidos legalmente pueden invitar. Ese 20% son los invitados, todos sus invitados. Él va a armar su bancada. Y está usando como vientre de dinero a un partido cuyos orígenes son buenos, son orígenes que expresaban el sueño de un Perú mejor, de un Perú justo. Un Perú descentralizado. El sueño de Alberto Andrade y de todos aquellos que, como yo, fuimos los fundadores del partido. ¿Y sabe con quién está? ¿Sabe quién anda por ahí, por los pasillos de la casa de Somos Perú? Bueno, ya la casa de Somos Perú, ya no es la casa de Somos Perú, porque esa casa está en la victoria. Una casa en Santa Catalina. Hoy, la casa de Somos Perú es la casa de PITICA en la avenida Arequipa. ¿Quién paga ese cacerón? ¿Cuáles son los acuerdos? Esa es una pregunta, Manuel. Sí. Es una pregunta. Es sabido que cuando los partidos terminan siendo usados como vientres de alquiler, o sea, hay alguien que quiere ser candidato y no tiene partido, entonces se engancha con un partido, pero nunca es gratis. Nunca es gratis. Hay un transiego de cosas, y si además lleva su bancada, ¿cuánto qué ha representado eso en términos crematísticos? Queremos saber, ¿qué va a pagar la campaña? ¿Va a llevar a sus invitados? ¿Cuál es el costo de todo esto? ¿Y por qué lo están recibiendo? Cierto es que Somos Perú era un candidato firme a la baja, cierto es que el señor Salaiber no pasó del 1% en todas estas semanas. Eso es cierto, y va a la baja. Y esto es una posibilidad que Vizcarra pueda llevar al partido a no perder su matrícula en el jurado nacional. ¿Pero cuál es el costo? ¿A cambio de qué ha sido todo esto? ¿Es por el Perú? El señor Vizcarra dice que es momento de luchar, que su principal obligación es ir al Poder Judicial a aclarar todos los cargos que tiene sobre él. Entonces, no es postular. Él está haciendo daño a la transición. Yo he sido vicepresidente en la época de transición, en el año 2000, y puedo claramente decir que esto perturba tremendamente el proceso electoral porque está poniendo un ingrediente muy nocivo. Es decir, un expresidente vacado por el propio partido, que es gravísimo, Nicolás, el propio partido lo vaca. Eso, ¿cómo puede conciliar con eso? Es decir, la propia bancada vota por la vacancia y él va y se sienta al costado de ellos sin ningún problema. Pero ya somos Perú, ya es la mitad. O sea, ya la mitad de los congresistas somos Perú se fueron. Indignados por todas estas cosas. Entonces, ya hay un frente interno muy fuerte. Además, el señor Salaberry solo tiene, de los 121.000, solo tiene 1.800 votos, 1.700 votos. No tiene más. O sea, la gente que somos Perú no lo quiere. Yo renuncié a la Secretaría General de Miraflores un sábado por la noche y no han ido a votar más que 18 personas. Y más de la mitad para viciar sus votos. De los casi 700, solo 18 personas. La gente no está de acuerdo con este manejo. Y este manejo es totalmente antidemocrático, no es orgánico, no es institucional, no le es bueno a la democracia. ¿Qué crees, Manuel, para terminar? ¿Qué ha pasado? ¿Que este fin de semana ha muerto Somos Perú y ha nacido el partido de Martín Vizcarra? Esa es una consecuencia, ¿verdad? Que somos como buen vientre de alquiler, ahora ya no somos lo que éramos. Ahora somos el sueño y los intereses del señor Martín Vizcarra que tiene su partido. ¿Lo compró? ¿No lo compró? Es a lo que lo vamos a saber próximamente. ¿Qué cosa ha habido en el medio de todo esto para que el señor se adueñe de Somos Perú, no? ¿Y usted se va a presentar para algún cargo de elección popular o lo descarta tajantemente? No, no, absolutamente no, de ninguna manera. Mi posición es principista y no postulo a nada. Aquí había que protestar de cualquier manera y encontré la manera más clara, renunciando y haciendo eco del desagrado profundo. De los vecinos de Miralfores, yo era secretario general de Miralfores hasta el sábado, que no desean tener en su partido este tipo de situaciones donde un expresidente abacado por incapacidad moral, un expresidente que está con impedimento de salir del país, un candidato a la presidencia con denuncias penales. Yo no sé qué pasa por la cabeza de esa dirigencia si los que no saben leer lo que el pueblo peruano tiene, que está harto de los políticos, harto de la corrupción. Esto va a estallar si es que los políticos no dan la talla y hay que desentrar el parlamento, hay que desentrar la política. Elige bien. Elecciones generales 2021.